Pensé que no íbamos a jugar, pensé que había menos agua de lo que uno se encontró. Después cuando empezamos a jugar, creo que el partido fue parejo. Nosotros intentamos, cuando se podía, un poquito más por abajo. Bueno, hicimos lo más difícil que convertir. Ellos tuvieron una situación de un cabezazo anterior, pero el partido lo que te hace es jugar este tipo de cancha. Después pensé que en el entretiempo se iba a suspender porque seguía lloviendo. Cuando salimos y, bueno, Ligoy todavía costaba, digo, bueno, cuando llegue voy a suspender. Pero una vez que comenzamos no había cambiado nada de cómo había comenzado el partido, sobre todo en el entretiempo. Vamos ganando, es obvio que quiero seguir porque las condiciones eran favorables. Pero bueno, es una decisión, hay que arrepentarla y ya veremos cuándo se juega. Fue un desgaste importante. Por momentos cuando había uno de Racing había dos o tres nuestros. Y eso significa el compromiso que están teniendo los chicos, el contagio. Pero, no, no creo que tenemos días para recuperarnos. No vamos a trabajar mucho porque es obvio que no vamos a poder hacer mucho. Y tenemos que tener cuidado con el descanso y la alimentación. En eso coincidimos y con el árbitro, en eso coincido. Que la cancha podría producir alguna lesión para cualquier jugador. El análisis que hago es ese. A ver, los primeros minutos intentamos nosotros salir jugando. Hicimos lo más difícil que es poder abrir el marcador. Ellos tienen un sistema que lo manejan bien. Tratar de triangular por un costado y con cambio de frente a un jugador que está abierto. En algún momento pudieron llegar a hacer esa situación y estuvieron bastante controlado. Partido parejo. Después nosotros entendimos que ya no se podía jugar tanto, que los pases horizontales podían quedar. Entonces ya empezamos a saquear la línea de presión y a buscar a Johnny, a Andrés, que la aguanta bien, mismo Pachi. En ese sentido fuimos inteligentes. Y en el segundo tiempo ya era difícil. A ver, hay una situación en la cual Nico de Castillón, que Nico la saca, que en situación normal es gol. Y también nosotros tenemos una jugada ahí confusa, que creo que no hay, a mi entender, no hay un FAO. Cuando la controla Andrés, bueno, me ligó y cobró. Pero ya en un partido que no se podía jugar. Ni de un lado ni del otro. Pero bueno, mi opinión era que ya el partido de entrada era difícil poder jugar. Sabemos que tenemos mucho, pero muchísimo por mejorar. Esas cuestiones, no. Eso, intensidad, agresividad, contagio, compromiso. Sabemos que esas cosas no las podemos negociar. El día que las negociamos, no va a ir mal.